Seguimos también destacando a esos deportistas quienes a diario entrenan varias horas para poder ocupar los primeros lugares en las diferentes competencias locales, departamentales, nacionales e internacionales. En CNS Noticias destacamos a Héctor Andrés Viveros, quien desde hace aproximadamente 6 años lleva practicando la halterofilia. Me gusta hacer fuerza, un deporte que me gusta desde pequeño, la fuerza, por los entrenos, porque todos los días me mantiene ocupado, por eso escogí el levantamiento de pesa. El deportista durante este año obtuvo grandes logros, como ser el campeón nacional en la categoría juvenil. Estuvimos un año, gracias a Dios, muy satisfactorio. El año pasado se venía trabajando para que este año nos fuera bien y este año tuve logros importantes, pero siempre pensando en ganar más y más cosas para Tuluá. ¿Cuáles fueron esos logros? Fui campeón nacional juvenil, quedé segundo en el nacional mayores y estuve representando a la selección Valle en una concentración que se hizo en la ciudad de Cali. Son varios los objetivos que tiene Héctor Andrés Viveros para el próximo año. Este 2019 veamos Juegos Nacionales, la meta, Juegos Nacionales y se vienen metas nuevas, como hacer puntos para Juegos Olímpicos Tokio 2020, el sueño de todo deportista y el mío. El deportista le hace un llamado para que los jóvenes practiquen alguna disciplina deportiva. Que se acerquen con toda confianza, que aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos, siempre que hagan cualquier deporte, que el deporte es algo que los mantiene alejados de las drogas, de los vicios. El pesista Héctor Andrés Viveros a sus 18 años representa a Tuluá y el Valle en la categoría 55 kilogramos.